Bueno y en otra información, el custodio de un camión repartidor fue asesinado cuando realizaba su jornada laboral en la zona 12 de la capital. Se presume que el ataque fue cometido por presuntos extorsionistas que operan en el mismo sector. Un ataque armado se registró en la 50 calle y 16 avenida de zona 12 capitalina, dejando como saldo una persona de sexo masculino fallecido. El ataque ocurrió cuando un camión repartidor realizaba entrega de producto en tiendas del sector. Sujetos desconocidos acercaron al transporte, presuntamente a realizar el cobro de extorsión. Tras esto, dispararon en repetidas ocasiones contra el guardia de seguridad del camión, quien fue identificado como Alfonso Chonac Caal, de 26 años. El arma del custodio quedó a un costado del cuerpo, la cual según las fuerzas de seguridad que llegaron a la escena, no fue accionada. En las últimas semanas del año, el cobro de extorsión a comerciantes y transportistas se incrementa. Esto debido a que los grupos delictivos exigen un pago adicional denominado bono navideño. Para ATN 23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.